¡Suscríbete! 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 Bueno, pues aquí tendrá unas opciones bastante buenas. Y a la vez, este... Bueno, creo que malas, pero no lo creo. Y bueno, pues quédate elegido. Si quieres ver cual es. Bueno, este... Vamos aquí, principalmente, lo que estoy marcando es para... Este... ¡Ah, sí! Para grabar, bueno. Cuando grabes, puedes grabar... Y te aparecerá una X para que quites el icono No lo puedo marcar ahorita porque estoy grabando Si le damos en settings Aquí nos aparece 7 opciones Pero si le damos en settings Ay, perdón, no salí Bueno, por eso decía Si le damos en show free Puedes contar a 15 segundos cuando vayas a grabar Por si te vas a poner listo O algo así para que te dé un poco de tiempo Aunque no es mucho Algo es algo, ¿no? También el Recording Engine Lo puedes dejar en Avanzado o Default Por la aplicación, pero yo siempre me voy en Avanzado En el Top Options Ahí No me acuerdo para qué era Pero... El día es cuando apagas este similar Se va a pasar para terminar de grabar Aquí en Windows ID Donde dice Video Resolución Dice N83 Que es la remisión Aquí te aparece la Resolución Pero yo siempre me doy una más alta No me doy en The Pop Pero la más baja es el resumen diferente Y te aparecen los pixeles Perdón Y le hace 1080 Y te aparece que es 1920 por 1080 Este... En Windows ID Vite Ahí Este... pues... Aquí aparece Para que el PC Si le hacen 8 No te pesara Aquí un poco Casi nada Si le hacen 2 Obvio que te va a tocar nada Si le hacen 8 O sea... La mediana Por decirlo así Eh... El video que me dice Pues yo siempre estoy en sesión Tal vez la más alta Para que te corra rápido la aplicación Si le hace 24 Te corre un poco lenta No te recomiendo que le deseen la más alta Pero si tienes gama alta Pues... Si tienes gama media Es la media Y si tienes la gama baja Pues ni modo A la... Baja Eh... Aquí en Audio Settings Record Audio Mic Es el micrófono Si la desactivamos Pues no se lo ve el mismo Nada más se va a ver Lo que haga En la pantalla En Overplay Para la Settings Y... Puedes usar la cámara Que yo ya hice un video De como grabar tu cara Y al mismo tiempo Lo que te de tu Android Que enseña una aplicación Pero ahora ya hay aplicaciones Que ya tienen eso incluido Y eso ya lo grabamos Para que no tengas Nueva aplicación Y pues aparecerá El momento Se abrirá Cuando grabes En el... En el instante Se abrirá Tu... Cámara frontal Eh... Logo Text Puedes escribir Si la activas Vas a poder Este... Si la hace Show Aquí puedes escribir Lo que quieras El color El color de la letra Y puedes hacer un imágenes En Show Con tus ojos Y en Out Folder Donde está La versión Bueno pues hasta aquí Y ya está 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 Y ya está